Música Justin Vargas será el tercer portero del Municipal Pérez Celedón en la nueva temporada. El guardameta tiene 19 años y tiene 14 de ser parte de la institución en las diversas categorías. En este 2020 le llegó la hora. Fue muy contento en el momento, me sentí cuando me dijeron, fui y le dije a mi familia y entonces ellos se alegraron mucho porque ese es el esfuerzo de todos los años, tengo toda mi vida de estar aquí en el Municipal Pérez Celedón desde los 5 años y entonces es un esfuerzo que se ha venido acumulando desde hace muchos años para llegar a este momento que es lo que uno no anhela y ahora seguir luchando para llegar al debut. Desde corta edad llegó al equipo generaleño y su ilusión de jugar en primera comienza a ser una realidad. Claro, como les estaba diciendo, desde los 5 años mis padres me metieron acá en el club y tengo desde que me recuerdo de estar acá y he pasado por todas las categorías con un montón de profesores que me han enseñado muchísimo, he aprendido muchísimas cosas y muy agradecido con todos, con el club, con los profesores que están en este momento, con los que pasaron y ahorita muy contento con la oportunidad que me están brindando. El agradecimiento de este joven es total. He agradecido con Dios primero que todo por la oportunidad y segundo con los profes que me dan la confianza de estar acá y muy contento, esforzándome más que nunca en estos momentos y esperando que todo salga de la mejor manera. Brian Morales, Guido Jiménez y Justin Vargas son los porteros la siguiente temporada de los Guerreros del Sur.